Tú en algún momento decides detener la rueda de preocupaciones y miedos que giraba sin descanso. Te das cuenta de que la vida no merece ser vivida con el constante temor de ser herido. Te cansas de dar explicaciones detalladas sobre tus límites solo para ver que parece que la gente se aferra a desafiarlos. Te cansas de permanecer en un lugar donde no puedes dormir con tranquilidad, donde cada día es una lucha constante por mantener una simple fachada de que todo está bien. Tus relaciones también pueden convertirse en un juego agotador de altibajos emocionales que van muchísimo más allá de los retos comprensibles y los inconvenientes convencionales y tú decides que no quieres más de eso. Y si tengo que decírtelo, no mereces eso. No mereces una relación que te haga sentir cansancio, que te agote, esa que requiere una guerra constante para mantenerla sana y en equilibrio. Preocupándote por cada paso que haces, es absolutamente necesario darte permiso para soltar lo que te agota. Porque en algún momento tu vida acaba o decides detener la rueda de preocupaciones y miedo que giran sin descanso. Lo aprendí en la vida. Está en los libros.